Ya sé que el amor no mata, verdad caramba, pero deja tambaleando Yo por ejemplo he sufrido, golpe muy duro que me estoy acostumbrando Escucha morena linda, me enseñaste a la traición y al final me está gustando Le voy a seguir el juego, ya conozco tu desprecio y hasta me estoy amañando Ayer tufrí un tropezón, linda mujer, pero hoy me estoy levantando Fue una gran desilusión, mujer bonita que hice un pasaje llorando Y hoy me traje mis pesares, para dejarlo en los bares, entre amigos y parrando Mañana sigo otro rumbo, con mi verso vagabundo y al guayabo capoteando Música Muy adentro aquí en mi pecho, de puro amor un corazón me palpita Y ese corazón aguanta, aguanta más que una mujer pequeñita No son mentiras ni engaños, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo recita Por dura que sea la soga, cualquier maute la revienta, por la parte delgadita Voy capoteando un guayabo, medio porfiao, me le voy por la orillita Le voy a sacar un lance, con whisky o brandy que el pecho me lo encabrita Voy a conseguir una fea, en una tremenda pea, con carro y que tenga finca Escúcheme bien paisano, con la plata de las feas, se enamoran las bonitas Música Guayabo déjame quieto, déjame quieto, me quiere pisar la ruana Y hasta ahora estoy provocado, medio embrizado y me faltan tres semanas No me importa el comentario de lo que diga la gente, envidiosos lengua larga Y es que guayabo y despecho, conocemos al derecho, la gente de la sabana Este golpe tan criollito, que está sonando en la república hermana De todo tiene un poquito, y el maestro poncho le pone bastante ganas Usted mande cantinero, marque a guayabo cerrero, que viva la tierra llana Hoy traigo el corazón roto, zumba me traigo y jorobo, que con plata quien se afara Música 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 Música